¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre he sido como muy competitivo en todos los juegos y empecé como a buscar torneos por Valencia o Internet y como vi que iba ganando y podía seguir mejorando pues empecé a buscar torneos más grandes y hasta llegar a la SL. Es que esto es súper importante. Es muy importante y para un jugador como él, que viene de la nada, se planta en la SL Masters con un qualifier increíble, se lleva por delante a Doki, también impecable, y ahora hace una temporada regular brutal y se lleva por delante al ganador de la SL Masters. La clasificación para la SL fue para mí lo más importante del año, más que incluso la propia liga. Creo que ese fue el momento más feliz de mi carrera de Celstón. Todo lo que había jugado en ese momento merece la pena. No, no, espectacular. O sea, lo de Blackwell lo veníamos anunciando durante toda la temporada regular. Empezábamos la temporada acá diciendo lo de cuidado con los que vienen de relegations, porque Capi empezó con un 4-1 y Blackwell también venía lanzadísimo. Sí que es cierto que para estas finales presenciales no los puse en los favoritos, porque consideraba que su inexperiencia le pasaría factura creando barajas, y ha sido al contrario. Siempre hacerse un hueco es lo más complicado, creo yo. 300 personas compitiendo y tienes que ganar ese torneo, pero una vez lo ganas y consigues hacerte un hueco, creo que eso es más fácil relativamente. Ahora en España me conoce ya bastante gente, aunque ahora mi objetivo es hacerme hueco en Europa. Me da un poco igual lo de novato, jugador de revelación, no me mete excesiva presión, simplemente he ido a la liga, he hecho mi juego y no he hecho tampoco mucho caso, por así decirlo, a las noticias después. Mi experiencia en el mundo competitivo del badminton me ayudó mucho, creo que sé afrontar muy bien las competiciones y me preparé muy bien la liga. Al final es eso, querer siempre, sobre todo mejorar, intentar ser mejor que el otro, y al final eso es lo que más ayuda en cualquier competición, creo yo. Por ejemplo, en las semifinales contra Keiser, él era el antiguo campeón y tenía mucha presión porque sabía que Keiser era muy buen jugador. Luego contra Talesov no estaba tan presionado porque, no sé, como ya había llegado a la final, estaba muy contento ya y solo quería disfrutar. Pero sí, la presión esa siempre está. Al principio eso tenía como mucho respeto de enfrentarme, sobre todo a Talesov, Keiser y Kriegan. Sabía que era gente que llevaba muchos años jugando, que tenía mucha experiencia en el juego, pero luego fue contra ellos, vi que les podía ganar y se me quitó esa presión. En general, no sé, a la comunidad me ha recibido muy bien, la verdad, de casi todo el mundo he recibido buenas noticias, así que con eso es con lo que me quedo. Creo que he demostrado que soy un buen jugador, pero creo que aún puedo demostrar mucho más. Creo que aún tengo mucho que mejorar y aún no estoy al nivel de los mejores de Europa y eso es a lo que quiero llegar. No sé, me divierte mucho jugar, podría pasarme horas y horas porque al final lo que quiero es competir y jugar al máximo nivel. Mi objetivo principal es poder clasificarme para el campeonato de Europa. Es algo muy complicado, tienes que estar como todos los días jugando muchas, muchas horas. Pero mi objetivo principal es ese, conseguir clasificarme para el campeonato de Europa y hacerme un hueco allí. Para mí, no sé, es un sueño poder estar aquí. Creo que es el mejor club que hay ahora mismo en España. Nunca pensé que podría llegar hasta aquí y ahora mismo espero poder estar a la altura y seguir mucho tiempo aquí. Gracias. 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 Gracias.